¡Muy buena gente! ¡Suvimos! Gente, en el capítulo anterior nos habíamos quedado por la misión 4, me parece, gente. Y es que hace un par de días, gente, me he puesto a tope con el clono A para quitarme lo de encima. Y llevo un par de días sin jugar. Me parece que fue en el último capítulo hicimos la misión número 4 con el V, ¿de acuerdo? Y ahora tocaría la misión número 5, gente. Os recuerdo que empezamos desde el menú porque si le damos directamente suele comenzar alguna cinemática y tal. Así que, gente, let's go. A ver qué tal. ¡Vamos a ver, Amy! ¡Vamos a encontrar un juego de cartas! Estas rutas de Glyphod, están en todo lugar. Bueno, estamos en el fondo. Entonces supongo que tenemos algo que hacer. Y yo sin mis jardines, ¿eh? Me creí que era otra cosa, gente. Es verdad que habíamos rescatado a la colega esta. A ver, personalizar. Vamos con V otra vez, ¿no, gente? Sí, vamos con V. Perfecto. A ver, tenemos 11.000 puntitos solamente. Venga, sí, vamos a comprarlo, gente. Vamos a intentar utilizar también mucho el cuervo. Me voy a disculpar si estoy un poquito torpe al principio. ¿De acuerdo? Es que hace un par de días que no juego. Intentaré ya jugarlo todo del tirón, gente. Vale, más o menos. Claro, pero eso... Necesito comprar esto, gente. El Promotion. Vale, nada, gente. Pues sí. Vamos a darle ya directamente, ¿no, gente? Let's go. Let's go. Ah, gente, me vais a disculpar. No sé por qué se escucha un poquito mal el micro ahora, ¿eh, gente? Han hecho ahí una liadita. No sé el por qué, pero han hecho ahí una liadita con el tema del audio, tío. Vale, pues venga, gente. Chaco. O el gameplay de este estaba... Oh, tío, tío. Capachado. Ah, vale. Me he asustado. Es verdad que si manteníamos la misma dirección se montaba en el... En el chapapote ese. Toma. Claro que hay basura. No, espérate, espérate. Igual hay algo por aquí escuento, tío. No, espérate. ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡No, espérate! ¡No, espérate! Ahora, ahora, en frente, a esta ejecuta. Bien, bien, bien. Mira, 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 papi. Ahí está, más o menos le voy pillando el truco a los combos, gente. Es que hay que hacer como una pausa, que es complicado en mitad de un combate. Pero bueno, bueno, con práctica se saca, ¿eh, gente? Está guapo. Por lo que se ve, he estado leyendo, gente, que este juego es muy amable con todos los jugadores. O sea, todo el mundo puede jugar, ¿no? Pero que hay una diferencia entre saber jugar y no saber jugar. De acuerdo, yo por supuesto no tengo ni idea, gente. Es la primera vez que juego un Devil May Cry. No tengo ni idea. Ah, espérate, esto hay que pillar el... esto, tío. Esto es una mierda, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Hay que hacer triángulo, triángulo, pausa, triángulo, triángulo. Y hace el bla, 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 bla. Es súper rápido. Vale, hazla. Cuidado, ¿eh? Cuidado con el techo Que cojones me ha asustado el El guepardo este, la pantera Espete, mira gente, triángulo Hostia Que cojones Ah, mira, se ha pirado Y ahora Ah, pero esto estaba antes Me estoy perdiendo un poquillo Me estoy perdiendo Cuidado Cuidado Toma Ah, que guapo Ah, que guapo Venga, dale No lo pillas, gente Capachao, se ha bugueao Bien, bien Está muy guapo el juego Gente, me mola Me mola cantidad Y este juego Me lo paso teta jugando Ok, gente Vale Ay, tío Me he caído Me he caído No, tío, hasta que el de triángulo pausa, triángulo, triángulo Mola un montón Porque saca Como la boca esa ¿Cómo? ¿Cómo? Gente, let's go Oh, tío ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! ¿Hemos abierto esta zona por la cara? ¿Cómo? ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! ¿Otra vez pesadilla este, tío? ¡Rompe piernas! ¿Ya está? No ha estado mal Espérate porque por aquí hay cochita Por aquí hay cochita ¡Hostia! ¡Pero la cosa es como llego, tío! Por aquí no parece que no A no ser que Reventemos con el... Con el pavo este ¡Hostia! ¡Es que no ve si hay cosita ahí, eh, gente! Espérate, ¿cómo se llega hasta ahí, gente? ¡Por Dios! No... No... Casi, pero no, eh... Y espérate una cosilla ¿Aquí qué es lo que hay? O es que esto es otro... Otra zona para... Ah, no, adiós, ¿qué hemos hecho, tío? ¡Je, je! ¡Bien! ¡Grande, Garbansín! ¡Bien! ¡Let's go! ¡Bien! ¡El Tago! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga más! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aparece tirándose en plancha del techo! ¡Qué bueno! ¡Qué salvaje el juego! Es salvajemente bueno. tío y risa el bicharraco ese tío que es risa colega que risa de verdad lo digo ojalá pudiera jugar todo el juego con este personaje el otro de la espada no me gustó o sea comparándolo con escena me gustó nada de nada tío es increíble este turbo increíble gente por dios adiós a ver hostia bicharraco emperatriz de la podredumbre ufff let's go ufff hostia bicharraco el pero no tiene una vida o algo hostia tío está turbo guapísimo el juego eh tío pero tío yo me quedo muy fan del momento el bicharraco ese cayendo en plancha encima de los enemigos tío y después dejar a la babosa está aquí qué asco pues te imagino que será dentro de combate no aquí fuera de combate no parece que funcione si no estaría muy roto todo el rato entrar con el con el ah mira está eso aquí gente no hombre no ay me he caído no hombre que hola pero eso porque habéis visto la la hitbox la hitbox bien 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 esto es lo que yo quería gente un fragmento purpura tío para más para que el gordete pegue más ah pero no es infinito dura un tiempo y ya está sube por aquí ve mierda lo del pajarraco eh good oye puntito gente hola el es el es bien 10 Tienes un minuto de TV, gente. ¿Qué os hago? Es que me permite un buchito para celebrarlo. Qué guapo. Es que, gente, miraría después de este... Si el... No sé si hay alguno más, por ejemplo, los tres primeros, gente. Pero es que yo los tres primeros los he probado. Y a mí no me... Vaya, por lo menos yo no me lo pasé tan bien como con este, gente. Ah, hay que tirarse al butren que este. Vale. Lo que es, gente, me falla mucho en la cámara, tío, eh. De 10 todo, tío, pero en la cámara... Después peleando da igual, pero... Oye, no me gusta eso, eh. Porque te mantienes deslizando pechado. Y tampoco el escenario no es muy grande. De esta manera, supongo. ¡Vamos! ¡Ah, muerto! ¡Toma! ¡Toma que otra mierda de esa, Dios! Oh, se me ha adegnado, eh Oh, oh Uh, corre, Dios mío ¿Cómo está el Ahí está Ahí está, gente Bien Ocho, las cucaras Estas gigantes cuestan, eh Bien, bien, bien Oye, me gusta muchísimo el gameplay de este, gente De verdad, ojalá se pudiera escoger todo el juego, eh Me gusta mucho más que el otro El otro con la espadita Por suerte, el tema de los combos son parecidos Pero cada uno como a su rollo Hostia, pero ten cuidado, eh Cuidado, allí va otro, eh Mira, que guapo, tío Ah, mira, que hay aquí una piedra de esta, tío No me ha dado tiempo, menos mal que lo hemos cogido, eh Ahí va otro Yo solamente quería coger esto y pirarme de aquí Ver las límpas, se dice ¡Gracias! 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 Finalmente fuera ¡Y mira eso! No hombre, no, espérate Tío, hay que incontrolable con la mierda esa, eh, tío ¿Se podrá desactivar, tío? Venga, llama Hey, I could use a hand Oh, you got it Wait right there ¿Qué cojones? Porque ha entrado desde el suelo, gente ¿Qué cojones? Es buenísimo lo de la furgoneta, es buenísimo, eh La tía, esa es mi personaje favorito, tío Madre mía Gente L1, círculo para montarme encima Let's go Provocación X Por la cara A ver, gente Vale muy caro las habilidades de este, gente A ver ¿Cómo? ¿Cómo? Eso no lo entiendo yo muy bien, eh Flank Attack Vamos a comprarlo ¿Por qué no? Y esto también, yo qué sé, gente R1 para atrás Mantén y suelta cuadrado Venga Vale, no tenemos nada más, gente Sí, finalizar Vale A ver, ¿podemos probar un poquito esto, gente? Vale, fácil, eh Vale, y le pega Vale, es sencillo, gente, parece Sí, es sencillito Venga, gente, pues a por el Vod Mira, mira, que es Malthus Por supuesto, hubo problemas No estoy seguro de eso No, nunca hemos visto No en la vida 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 Él me dijo que quiera dejarlo, pero me preocupa que aún me preocupa. Tanto que hay un descendente de Sparda, no puedo tomar ninguna oportunidad. ¿Entiendes? Findlo y destruylo. Only then will his brain be truly realized. I see, I know what you are. Don't worry, I'll be gentle. No, 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 no. Pues... Vale, 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 saltando lo puedo esquivar. Ostras, espérate. ¡No! Vale, no es buena idea. Espérate que han muerto, eh. ¡Lee el libro! ¡Lee el Harry Potter! ¡Corre! ¡Que viene! ¡Nale! este boss es complicado, pero te voy a seguir leyendo no, me ha dado con la mierda esa venga, venga, venga ahora, ahora, ahora vete, lee el libro, lee el libro let's go no no go 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 ¡Venga, vamos a leer el libro! ¡Corre! ¡Oche, que me ralentiza! ¡Venga, ya está muerto, ¿eh, Kander? ¡Saco! ¡Vamos! ¡Vamos a tomar por culo! ¡Vamos! Bien, bien. ¡Vamos a ser fuerte en mente y cuerpo para cuidar el Sparta, y tú, señor, eres un knight! No me preocupes, pero el Sparta será demasiado para ti. Para mí, sí. Pero ¿qué si el niño... Nero? ¡Vamos! 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 Me gusta muchísimo el gameplay de este, gente. En general, me está gustando un montón el juego, gente. Me lo estoy pasando muy bien, la verdad, gente. Esto es algo así como lo que yo buscaba en los God of War nuevos, y no me han conseguido dar, gente. Este frenetismo, este... No sé, tío. Tengo ganas de seguir jugando todo el rato. Está muy chulo el Devil May Cry 5, ¿eh, gente? ¡Qué grata sorpresa me da con este juego! Gente, ha quedado otra vez un capitulillo cortito, gente. 35 minutillos. Es que si no, vamos a dejar un capítulo a media si comenzamos el siguiente, ¿de acuerdo? Así que... ¿Qué os parece si lo dejamos como aquí, como de costumbre? Vamos a ir dejando y así no me complico en... Bueno, aunque debería de poner mejor en vez del número. Porque estoy poniendo capítulo 1, misión 0-5. O sea, capítulo 5, misión 5, debería de ser... Poner más bien, por ejemplo, eso, lo de espada diabólica esparda. Debería de poner mejor en los títulos. Lo voy a hacer, lo voy a cambiar, gente. Ahora que todavía no he subido ningún capítulo. Y nada, gente. Ya os digo, llevamos ya un 25% del juego en teoría, ¿de acuerdo? Quedan 15 capítulos más. 15 misiones más. Se supone. Si no me han mentido Google. Pero nada, gente. Lo dejamos para aquí, ¿de acuerdo? Un capítulo breve. Sé que ha habido algunos que han durado casi la hora. Que han durado 50 y tantos minutos. Otros que han durado 40. Este ha durado pues 35 minutos. Bueno, llevamos ya 37 con la despedida. Pero bueno, gente. Ya está. Así mejor lo tengo más separadito en cada una de las misiones, ¿de acuerdo? Y queda todo un poquito más chachi, ¿de acuerdo? Tenemos un poquito de gameplay y siempre tenemos un boss al final, ¿de acuerdo? Me parece una manera excelente de acabar un capítulo. Siempre detrás de un... Después de matar a un boss, gente. Así que yo lo veo muy bien. Aunque queden capítulos de 36 minutos, una cosa así. Me parece bastante chachi el formato así, ¿eh? Traerlo misión por misión. Mejor que ir a todo lo que dé porque si no después... Y a lo mejor después siempre me pasa lo mismo, gente. Que el último capítulo son 10 minutos porque me pilla el boss y fuera. Así que así. Tengo en, por ejemplo, en la misión número 20, pues tenemos el ratito de gameplay y el boss final, ¿de acuerdo? Y queda chachi ya la serie, gente. Pues nada, me despido y la gente ya no di más el coñazo. Como siempre os digo, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme, gente. Espero que hayáis disfrutado del capítulo de T. Y nos vemos en el siguiente, gente. Chao.